y fíjate que por lo general es gente que participa de su capilla y todo lo demás pero sin embargo la venida del misionero es como una cosa caída de como los reyes magos les vienen a jugar, les vienen a participar, afecto, absolutamente lo que buscan es afecto vos me preguntaste recién, yo tal vez te hubiera destacado alguna que otra visita a algún evangélico que la verdad que fue algo lindísimo porque terminar charlando de nuestras semejanzas más que nuestras diferencias, a ver nosotros no vamos a venderles nada nosotros vamos a escuchar, nosotros tenemos yo creo tanto aprender de los evangélicos como ellos de nosotros, entonces ese intercambio que se produce y esas charlas la verdad que son muy ricas y al final, ¿quién es el que misiona a quién? esa es la eterna duda de todo el que ha misionado ¿quién misiona a quién? cuando te volvés decís, me quiero volver, no quiero volver a mi casa ni a la escuela ni a la nada, me quiero quedar entiendo, el otro día leía la nota de una chica que había ido a misionar aña tuya una chica de Buenos Aires, se ve con un estudio, no quiso saber más nada de volver a su lugar y allá está, y realmente la entiendo absolutamente porque todo el que ha misionado alguna vez siente esa cosa de decir me quiero quedar acá con esta gente y haciendo lo que pueda, bien o mal es que es un afecto tan grande que se produce entre el pueblo y entre los misioneros así como decían ustedes, que de repente el pueblo está esperando a los misioneros nosotros, lo que es el afecto y la gente es algo a lo que no querés renunciar por eso seguramente le he dicho, me quiero quedar chicos, y yendo a la índole práctica porque aunque yo repito, como en mis años mozos he sido misionero sé cómo se maneja, pero por ahí el que nos está mirando no, ustedes almuerzan y duermen en el colegio en el colegio parroquial en el colegio parroquial, ajá y que se trae algún equipo de cocina claro dependiendo, por ejemplo el año pasado estábamos en en el Santa Rosa en el Santa Rosa y ahí teníamos unas instalaciones de cocina que parecía un restaurante profesional pero no, siempre nos llevábamos una garrafa, unas cacerolas cocinas también sí, unas cocinas y con eso nos manejamos la verdad que tenemos uno de los padres que cocina y podría ser chef tranquilamente porque darle de comer a criaturas de la edad de ustedes no debe ser fácil son cantidades industriales más o menos sí, sí, yo tengo hijos bueno de cualquier forma sabemos que lo hacen de una forma muy austera realmente es mucho más valorable todavía lo decíamos el año pasado el hecho de que casi 100 jóvenes o más de 100 jóvenes dejen su familia en plena temporada de descanso donde la mayoría debe estar por supuesto tratando de disfrutar de sus vacaciones haga 400 kilómetros de San Isidro a Balcarce para misionar y tener que ducharse como lo hemos visto con una manguera sin agua caliente bueno, realmente es porque tienen mucho amor y eso seguramente lo están trasladando a la gente que visitan y esto seguro que está bien recibido por todo y lo perciben así que recordemos exactamente gracias Susana y ella es mi apuntadora con ciencias claro pues yo me pongo a hablar si no y me olvido las misas chicos cuéntenos en qué horario van todos los días bueno, tenemos en las diferentes capillas bien en las tres capillas tenemos misas todos los días tenemos en San Cayetano y María Auxiliadora y María Auxiliadora siete y media siete y media y en San Pantaleón tenemos a las seis y media sí hay que recordar que media hora antes de media hora antes de que arranque la misa se hace el rosario todos los días se reza el rosario están todos invitados la verdad que es algo muy lindo que se comparte mucho está muy bueno y también queremos recalcar que están todos invitados el domingo a las ocho y media de la noche que hacemos el Fogón Misionero está bien muy bueno ¿en dónde? en en San Cayetano gracias en San Cayetano afuera de la capilla de San Cayetano ya hablamos con grupos folclóricos de acá tenemos piezas de teatro chistes están todos invitados ocho y media ocho y media de la noche veinte y treinta horas perfecto perfecto nos quedó algo en el tintero mañana es la misa por los difuntos cualquier valcarseño que quiera pedir por algún pariente difunto se le acerca un misionero se le puede acercar a un misionero y darle los nombres que va a ser leído una lista o simplemente puede acercarse a pedir por la persona en las tres en las tres ¿verdad? los tres capilladores en San Cayetano fantástico fantástico bueno nos quedó algo Susana alguna visita para roquear vamos a agradecerle a los chicos y yo no traje ninguna visita no bueno ya estamos preparando la despedida del padre mañana estamos despediendo al padre José Luis Puñal así que bueno estamos todos invitados diecinueve y treinta horas a la misa y luego entiendo que va a haber también algún agasajo para para despedirlo de alguna forma aunque siempre va a permanecer aquí entre nosotros va a estar cerquita y bueno compartir estos momentos con él que tanto ha dejado en estos cuatro años y medio acompañándonos como pastor de nuestra ciudad así que reitero están todos invitados Tomás Ignacio Francisco bueno un millón de gracias realmente muy agradecidos no solamente porque hayan venido hoy al programa sino que además por el trabajo que hacen esta labor que hacen todos los años de venir dejar su familia sus afectos sus cosas y compartir estos días con nosotros con la gente de nuestra ciudad eso es algo que es para destacar porque muchas veces hablamos mal de la juventud decimos no la juventud esto la juventud el otro y sin embargo la juventud es un tesoro que hay que cuidar y valorar y ustedes son el mejor ejemplo de que como decimos siempre se puede vivir con Cristo se puede vivir con la palabra bajo el brazo y ser un joven y disfrutar de esa linda edad así que los invitamos seguramente la semana próxima los vamos a volver a tener aquí para que nos comenten un poco cómo ha sido el balance de esta nueva misión Mariana y nuevamente agradecerles muchas gracias muchas gracias por favor Susana bueno nos vemos en 7 días si Dios quiere bueno vamos a recordarle como hacemos siempre a la gente que puede seguir sintonizando la 90.5 Radio María todo el día esta radio que hace ya 7 meses que está en Balcarce y que tanto bien hace a todos los que la escuchan porque nos evangeliza nos acompaña nos informa y tiene programas de interés general también a todos aquellos que quieran y puedan ingresar en nuestro blog es iglesiaogar.blogspot.com allí van a encontrar estos micros y muchísima información de los jóvenes las misiones ahora que se han realizado las misiones de verano en el cruce y en el gliptodonte allí en la escuela 34 y por último agradecerles a ustedes que cada semana nos permiten entrar en sus hogares comentarles todo esto tan lindo que ocurre en nuestra querida Balcarce y a Canal 4 Televa que nos da el espacio y la posibilidad de hacerlo que tengan un muy buen fin de semana que Dios nos bendiga a todos y nos vemos en 7 días gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!